Hola, ¿cómo estás? No sabes el gusto me da de verte, porque tenía mucho que no posteaba, pero estaba pensando que te gustaría y aprovechamos estos días que se vienen de Halloween para que hagas algo bonito, algo con tus manos y sobre todo que no gastes mucho y sobre todo que sea muy fácil. Además, mando saludos a Ecuador, a Nicaragua, a Venezuela, a Estados Unidos, a toda la gente que entra a mi página y le da like. Ya sabes que Rosina hace cosas mágicas y ahorita vamos a hacer algo mágico y sobre todo muy fácil y lucido. Vamos a necesitar un pedacito de tela, ¿de cuánto? De 20 centímetros y la vamos a adaptar al pedacito de tela que tengas. Y, ¿qué vamos a hacer? Las calabazas son así como que mágicas y por eso las podemos poner de diferentes colores. ¿Qué vamos a necesitar? Algo que tienes en tu casa, un plato pastelero. Y lo vamos a marcar para que no hagas de que no tengo moldes, se me fue chueca. Y vamos a necesitar una greda que es desastre o un gil de los que tienen tus hijos. Y lo vamos a marcar. Vamos a marcar todo lo que es la rueda. Ahí sí, para que no te me vaya chueco. Aquí la vamos a hacer. Vas a ver qué cosa tan sencilla, tan bonita vamos a hacer. Mira, aquí ya la marcamos. La volvemos a remarcar. Normalmente se hace con este tipo de gis o grera desastre, sobre todo porque no mancha la tela. Y aquí ya tenemos nuestro círculo. Aquí ya estamos cortando el círculo para que puedas realizar lo que es tu calabaza. Vas a ver qué cosa tan mágica. Por eso te digo que tú lo puedes hacer con el pedacito de tela que tú tengas en tu casa. Porque marcándolo con este gis, como te decía, o esta grera desastre, no se marca, no se ensucia y la puedes trabajar muy bien. Aquí ya tenemos nuestro círculo recortado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una puntada que en muchos lados le llaman de al pasado o de caballito. ¿Qué es? Acuérdate que los caballitos van brincando y tu aguja tiene que ir brincando poco a poquito. Vamos a hacer todo esto en el círculo. Lo vamos a ir marcando, lo vamos a ir pasando. Eso sí, te recomiendo, procura poner un hilo doble o un hilo que sea resistente. ¿Por qué va a ser resistente? Porque lo vamos a jalar y lo vamos a estirar. Imagínate que cuando termines y se te vaya el hilo, no, pues te va a dar como que el infarto. Pero aquí ya casi terminamos, aquí ya terminamos y fíjate, te va a quedar como una cazuelita, una cazuelita hermosa que ni te vas a imaginar cómo se va a ir conformando esto. Aquí ya le vamos a poner ese relleno que es suavecito, que sirve hasta para los muñecos de Navidad porque tengo para enseñarte a hacer unos muñecos. No tire los calcetines de tus hijos porque de ahí vamos a sacar unos muñecos preciosos. Vamos rellenando lo que quedó como de cazuelita a que quede llena, llena, llena. Acuérdate, es una calabaza, no es un plátano. Así es que, fíjate, y le vamos a jalar lo que es el hilo. Por eso te decía que tiene que ser un hilo en el que le pases la costura, tiene que ser un hilo que te resista. Mira, aquí le vamos jalando poco a poquito, le damos una puntadita, aquí la dejamos y vamos a rellenarle todos esos huequitos que quedó en tu jala, tu relleno, para que te sea más fácil y lo puedas ir metiendo. Ayúdate con tus dedos, vas a ver, va a quedar tan hermosa tu calabaza, que qué crees, ya no la vas a querer regalar. Mira, le vamos llenando todos esos huequitos que por aquí quedaron, uno por aquí, otro por allá, y rematamos. Ya está muy llenita esta, y le vamos a pasar unas costuras para poderla cerrar un poquito. Pero tú no te apures, vas a ver que vas a hacer mucha, le vas a dar a la maestra de tu niño, le vas a llevar a tu tía, le vas a llevar a mucha, mucha gente que tú quieres, y sobre todo, acuérdate que la gente valora mucho lo que sale de tus manos. Aquí ya casi cerramos lo que es el hoyito, el agujerito, con tu aguja. Con tu aguja puedes ponerle hilo del color que tú prefieras. Y aquí la cerramos y cortamos el hilo. Aquí viene la magia, aquí viene la magia, fíjate, lo que va a hacer Rosina. En un hilo contrastante, que yo utilicé algo de hilaza. Fíjate qué hermosa quedó. Acuérdate, las calabazas son irregulares. No son así, ni muy redondas, ni muy de un lado. Bueno, yo he visto calabazas muy raras, pero esta va a ser una calabaza hermosa. Enzartas tu aguja, yo en este caso la puse en color azul, y voy a meter mi aguja en el centro. Tú no te apures, tú no te vas a picar tus dedos. Y vamos a hacerle sus gajos de la calabaza. Pasamos uno, regresamos al mismo lugar, porque le vamos a hacer esos gajos preciosos que tiene la calabaza. Además las calabazas son muy ricas. Aquí ya vamos terminando lo que son los gajitos de la calabaza. ¿Qué nos queda nada más? Más que rematar por la parte de atrás. Aquí le hacemos un huequito, le hacemos un huequito, rematamos y ya viene lo más bonito. ¿Y qué crees? Ya casi terminaste tu calabaza. Yo hice unas hojitas de foamy para que vieras qué tan fácil es esto. Le ponemos un poquito de silicón caliente. Acuérdate que el silicón caliente pues quema mucho. Y la vamos a poner sobre una de silicón caliente. Aquí yo también, la misma hoja que hice de foamy, se quiere ir esta, pero ya está aquí. Aquí. Le vamos a poner unas hojitas pegaditas para que se meje más la calabaza. Aquí la ponemos y la vamos a pegar en la parte de arriba. En la parte de arriba vamos a ir simulando lo que es la calabaza. Aquí la ponemos y nos faltó una por aquí. Aprovechando que tiene más silicón. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner unos alfileteros. Unos alfileres para que veas qué hermosa queda este alfiletero. Fácil, rápido y hecho con mucho amor. Para ti, de Rosy. No te olvides de suscribirte a mi canal. Vas a encontrar cosas hermosas y rápidas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!